En apenas dos semanas es la cuarta primera piedra que ponemos de un centro escolar en el municipio de Madrid. Quiero recordar que pese a las dificultades económicas nosotros hemos seguido manteniendo un nivel de inversión que este año nos va a suponer 82 millones de euros. Hoy con este instituto lo que hacemos es dar un paso más en la mejora de esas infraestructuras educativas. Este instituto será bilingüe también desde el primer momento y hoy también quiero anunciarles que vamos a hacer un gran plan de formación para los profesores en donde vamos a hacer 2.000 programas de formación. Vamos a incrementar un 12% la formación que teníamos y además vamos a destinar 4 millones y medio de euros a este objetivo. El objetivo es que 30.000 profesores, 30.000 de nuestros docentes puedan disfrutar de esos cursos de formación. Vamos a hacer un esfuerzo especial en el inglés. Tenemos convenios con 17 instituciones anglosajonas en Canadá, en Estados Unidos y en el Reino Unido que son a los que van a formar a esos casi 500 profesores que van a recibir una formación especializada en inglés. Hace 10 años cuando pusimos en marcha el bilingüismo tuvimos muchas críticas. Hoy lo que tenemos es una demanda generalizada para que todos los colegios como estamos haciendo sean en inglés. En definitiva lo que estamos haciendo es tratar de que nuestra educación sea la mejor educación de España y que nuestros niños tengan los conocimientos necesarios para competir el día de mañana.